Como era de esperarse, Keiko Fujimori salió a pronunciarse después de que el programa Combates salió a publicar la supuesta descripción del audio de una conversación entre Samir Villaverde y el ex-ministro de transporte Juan Silva. Ella ha estado recorriendo el país, haciendo proselitismo, aprovechándose las crisis políticas para sacar reito político. ¿Qué es lo que dijo Keiko Fujimori? Miren, Keiko Fujimori pide la renuncia de Pedro Castillo tras audio de Samir Villaverde con ex-ministro Silva. Parece increíble el cinismo de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, las redes sociales no se quedaron calladas y le dieron su merecido. Miren, el chiste del fin de semana, efectivamente, ¿no? Solamente alguien con temiendo techo de vidrio como Keiko Fujimori se le ocurre pronunciarse sobre la denuncia de un supuesto acto de corrupción. Ajaja, una investigada por la Fiscalía, Keiko debería decirnos qué hizo con la plata no declarada que recibió en campaña, aunque ya sabemos que ella es full lavada de dinero, efectivamente, ¿no? Keiko Fujimori, que está acusada de liderar una organización criminal y de lavado de activos, no tiene ni un tipo de autoridad moral para pronunciarse. La señora K debería retirarse de la política, efectivamente, pero no solamente debería retirarse de la política, sino debería pagar por sus delitos. ¿Con qué moralidad pide la renuncia de Castillo la señora K, efectivamente? Es que es el cinismo que tiene ella, ¿no? Es increíble, es especial, realmente, es hipocresía. A ella le diría que le impulsas y no renuncia a ser candidata. ¿Con qué cara, efectivamente, no? Realmente es, ¿no?, miserable este pronunciamiento de parte de la jefa de Fuerza Popular. La procesada Keiko Fujimori pretende hacerse pasar como moralizadora. Y ponen acá, Fiscalía prueba que dinero de Juan Rasmus y Dionisio Romero fue pitufiado para Keiko Fujimori. Efectivamente, ¿no? El fiscal de José Domingo Pérez tiene 12 tomos con todas las pruebas que inclina a Keiko Fujimori. No tiene calidad moral para pedir nada, que se limite a responder a la justicia por todo lo que se le ha aprobado. No más show, no más circo. Efectivamente, todo esto es un circo de Keiko Fujimori para presentarse como una moralizadora cuando sabe que el pueblo la repudia por algo. Tres veces ha apostado a la presidencia y no ha podido ganar. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal.